Lo de Harold Osorio, yo sé que no le sorprende evidentemente, usted básicamente junto a su cuerpo técnico es quien lo descubrió Un jugador que no había ni debutado en primera división, lo lleva a selección nacional porque le veía condiciones Después lo hacen capitán de selecciones juveniles, pero bueno, el punto es ¿Usted lo ve en la MLS triunfando a Harold? ¿Cree que tiene la madera para triunfar en la MLS? Por la dinámica que tiene el fútbol de la MLS, lo físico que es Obviamente Harold es joven y todavía tiene capacidad de aprender, lo hablábamos con Gerson esta semana De la posibilidad que puede tener Harold en ese fútbol, pero ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted conoce el fútbol norteamericano? ¿Cómo ve la salida de Harold? Y la llegada también de Jairo que ha llegado bien a su club en la USL Bueno, yo creo que era importante para Harold salir Tú lo mencionabas, vos lo mencionabas, no yo Nosotros vimos a Harold hace un año y medio, después lo debutamos en la selección mayor Cuando todavía él no tenía contrato profesional con Alianza Es un jugador talentoso Ahora, llegando a la MLS, en la edad que él tiene ha sido importantísima Va a ser importantísima porque es un jugador que tiene mucho por aprender Vos mencionabas dos cosas, creo que fue dinámica y físico, me dijiste, ¿no? Sí, claro En lo futbolístico, esas dos cosas las puedes aprender fácil ¿Por qué te digo eso? Porque creo que nosotros, en el año y medio que hemos tenido la selección Hemos aprendido a ser dinámicos y físicos en ciertos aspectos de lo que el futbolista salvadoreño Tiene o puede tener Entonces, con Harold yo no le veo ningún problema a eso La constitución física de Harold no es de un típico salvadoreño Es de un jugador típico alemán, decía yo hace muchos meses Buena estatura, buen porte Y eso es que todavía él no ha sido trabajado para potenciar todo lo físico que él puede llegar a tener Ahora, futbolísticamente creo que es un jugador muy técnico Creo que es un jugador con bastante visión Entonces, cuando llegue a la MLS Depende quién lo entrene, cómo lo entrenen Creo que la capacitación de él va a ser fenomenal en el sentido de que lo que viste ahorita O el último año y medio con Harold en la sub-20 o con nosotros cuando lo traemos la mayor No se va a comparar en un año o dos años cuando él realmente ya pegue el salto De lo que es jugar a ese nivel Porque competiste a un nivel mejor Tiene jugadores mejores Está jugando en una liga mejor Entonces, todo eso te hace crecer El examen más grande de él va a ser Y que todos siempre lo sabemos Lo mental Va a poder estar él solo allá Va a poder adaptarse a vivir una vida completamente profesional Va a poder adaptarse a que cuando él no juegue Tiene que ir a entrenar al siguiente día y ser el mejor Va a poder adaptarse a que cuando el entrenador le diga Mira, tenés que hacer esto Y él diga, bueno, no me gusta, pero lo tengo que hacer Todas esas cosas se influyen Pero no tengo yo ninguna duda Que si él puede manejar todas esas cosas Él va a ser un jugador importantísimo para nuestro país Compitiendo en la MLS Jairo Es un caso diferente Ya Jairo tiene 28 años Es un jugador que pienso que tendría que haber salido Después del Mundial Sub-20 en el 2013 Pero Creo que Como dicen en Estados Unidos Ha agarrado un segundo aire Espero que este año Lo que queda del campeonato Él pueda Mostrarse bien Para que un Equipo de la MLS Lo pueda jalar